Bienvenidos a este nuevo canal el día de hoy vamos a ver cómo encontrar archivos que se han perdido en applog que los guardas en la bóveda y ahora no los encuentras primero vamos a meter un vídeo ahí vamos a seleccionar los que yo tengo aquí tenemos una descargada de snap tube y como podemos ver pues aquí está el vídeo aquí muestra el contenido del vídeo es una canción que descargue para hacer esta prueba entonces la opción abrimos la acabo de descargar sólo para hacer esta prueba es algo que yo descubrí hace un tiempo y quería compartirlo con todos agregamos el vídeo y le damos a entrar a la bóveda automáticamente es para que ya no muestren la galería ni en ningún otro lugar entonces qué hay de esto hecho y bueno si vamos otra vez a google vamos a observar que ya no está ni siquiera está la carpeta es el único vídeo que tenía descargado en esa carpeta y bueno entonces vamos con la aplicación que vamos a hacer este trabajo se llama es file es una aplicación que pueden descargar gratuitamente en app store y aquí ya tenemos el primer paso que tenemos que hacer es ir a opciones y mostrar archivos ocultos eso es importante porque los archivos están en una carpeta ocultos están en una carpeta oculta y bueno entonces vamos a dar en analizar espacio esperamos a que cargue y aquí nos da varias opciones también nos da varios comerciales como pueden ver y tenemos aquí todos los archivos le damos en detalles este es de mi memoria SD el primero y el segundo es el almacenamiento del teléfono vamos al almacenamiento del teléfono y vamos a encontrar esta carpeta con un raro don móvil y entonces al abrimos y don't remote y aquí podemos observar que hay varias carpetas de varios tamaños entonces el vídeo que yo ingresé a la bóveda es de aproximadamente 41 megabytes entonces tiene que ser este eso es lo que vamos a ver si tuviera más cosas guardadas como una fotografía la fotografía sería aproximadamente de 1.1 megabytes o algo así entonces aquí tenemos tres carpetas si el archivo que queremos sacar de upload es un vídeo va a estar acá si es una imagen va a estar acá en esta ocasión es este y aquí lo tenemos este vídeo no tiene formato entonces no lo podemos abrir no aparece como si fuera formato desconocido entonces lo que tenemos que hacer es abrir archivo vídeo y solo por esta vez si quieren y ahí lo tenemos como pueden ver es el mismo vídeo entonces si ustedes ingresaron fotos que se les perdieron que tuvieron que borrar la aplicación se les borró por cualquier cosa entonces así es como las van a poder recuperar ya después no se puede sacar de esta carpeta entonces lo que tienen que hacer es grabar la pantalla o tomarle un screenshot es suya y pues esto es todo por esta ocasión espero seguir subiendo más vídeos y gracias por ver bye